En medio de las decisiones que se van tomando en el gobierno, las negociaciones que se van haciendo con distintas instancias, pues ha surgido esta información de la cual no se ha hablado un solo renglón en la conferencia de prensa matutina, de la cual no se ha dicho mayor cosa, no se han hecho spots, no se ha publicitado pues, y probablemente la razón por la que no se haya publicitado tanto es el significado que tiene lo que sucedió entre el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el famoso SUTERM, y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Barlet Díaz. Le explico brevemente. Como sucede, cada determinado tiempo tiene que haber una negociación entre el patrón y el sindicato. En este caso el patrón es la Comisión Federal de Electricidad y el sindicato de los trabajadores electricistas al servicio de la CFE, pues es el SUTERM. Se negoció pues el nuevo contrato colectivo de trabajo y en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo, además de sueldos, prestaciones, etcétera, se negocian justamente en el rubro de prestaciones temas que van relacionados pues con vales, con en fin, este, pero también con temas de jubilación. Y justamente el Sindicato Mexicano de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana acaba de conseguir algo, que es el sueño dorado de prácticamente todos los sindicatos, pero evidentemente es lo último que un empleador, que un patrón le concede a un trabajador, que es reducir el número de años para que el trabajador pueda jubilarse. Bueno, pues eso fue lo que consiguió este sindicato que dirige Víctor Fuentes. Hay que recordar y simplemente contextualizar que si hay algún sindicato que tenga una serie de prestaciones únicas en el país, es justamente el Sindicato de Electricistas. Por ejemplo, pueden heredar las plazas de sus familiares o a sus familiares. Por ejemplo, están exentos del pago de la energía eléctrica como parte de sus prestaciones. Y ahora les han dado una prestación más. El acuerdo al que han llegado en la negociación de las pensiones es el siguiente. A partir del nuevo contrato colectivo de trabajo, se reducen los años de servicio y la edad para jubilarse. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que trabajen para la CFE, tendrán únicamente que cumplir con 25 años de servicio, no importa la edad. Con sólo 25 años de haber trabajado para la CFE, tendrán derecho a jubilarse. En el caso de los hombres, se queda establecido que tendrán que haber trabajado 25 años y tener 55 años de edad para poderse jubilar. Si no cumpliera ninguna de las dos anteriores, tendrán que haber cumplido con 30 años de servicio sin que importe la edad y podrán entrar al proceso de jubilación. ¿Por qué les digo, por qué resaltamos que esto es verdaderamente el sueño dorado? Bueno, porque, por ejemplo, para que cualquiera en este país que esté trabajando ahora, que esté cotizando para su Afore, para su retiro, tendrá que llegar a los 65 años, a los 65 años como un primer criterio de jubilación para poder acceder a su fondo de retiro. Los maestros, por ejemplo, andan por ahí, por arriba, por cerca de los 60 años para poder iniciar su proceso de jubilación. Entonces, pues, para la Comisión Federal de Electricidad o trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, se va a convertir en un verdadero premio. Tener una plaza de trabajo ahí por los tiempos de jubilación y las otras prestaciones que se tienen. Una felicitación para el sindicato porque han logrado, francamente, una negociación única. Aunque la pregunta aquí sería, o las preguntas serían dos, alguien va a tener que pagar ese sistema de pensiones. La pregunta es, ¿quién? La respuesta es evidente. No es el gobierno el que paga. Somos todos nosotros con nuestra tarifa eléctrica pagada recibo mes con mes o bimestre con bimestre. Y dos, ¿estará el gobierno federal en la ruta de concederle lo mismo, por ejemplo, al sindicato de maestros? Es una pregunta. Es una pregunta. O al sindicato de trabajadores al servicio del poder federal, a la FEDSE. Es otra pregunta. Porque seguro estarán ya con la inquietud de decir, bueno, si a los de la CFE le han dado ese trato maravilloso, o al sindicato petrolero, por ejemplo, estarán preguntándose tal vez lo mismo. ¿El gobierno estaría pensando en quedar bien con todos los sindicatos y abrir esa posibilidad de negociación? Son preguntas. No estamos diciendo aquí que ya esté sucediendo. Son preguntas que muy probablemente se estén haciendo ahora mismo quienes están enterando de esto. Si les aplicará a ellos también. O solo será algo para la CFE por alguna razón.